Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo una review muy fresca de algo que sé que os va a encantar Se trata de unos flashes Missing que son una pasada por lo buenos que son Pero también por lo fáciles que son de utilizar Vamos a ver la intro y empecemos con el vídeo Bien, yo sé que muchísimos de vosotros uséis flashes y tenéis muchas dudas sobre los flashes Y esto suele pasar más que nada porque los flashes son un poco complicados de utilizar, la verdad Tienen muchos botones, tienen muchas características, muchas cosas y es un lío, es un lío, verdad Aparte de saber cómo funciona la luz, luego tienes que aprender cómo funciona cada flash Entonces, hoy os traigo unos flashes, bueno, un modelo de flash relativamente nuevo de la marca Missing Que es una pasada, aquí lo tenemos Es el Missing DI700A, ¿de acuerdo? Este flash está muy bien porque nos da todas las características que nos puede dar cualquier flash de Canon o de Nikon o de Sony Pero de los que cuestan por ejemplo 500, 600 euros la unidad Estos son muchísimo más baratos, digamos a la mitad de precio Sin embargo, nos dan exactamente la misma calidad que hasta un cierto punto Tienen algo mejor, que luego iremos a esta parte también Bien, para empezar son extremadamente fáciles Tienen una pantalla muy simplificada y tienen prácticamente uno, dos, tres botones Bueno, cuatro, pero el cuatro es para dispararlo Es tan fácil que tenemos todo bien explicado Si sabes cómo funcionan los flashes en general No vas a tener ninguna dificultad con este Y si no sabes cómo funcionan los flashes en general Pues es un flash perfecto para aprender Pero también nos sirve para un trabajo 100% profesional Este es para Canon Como yo uso Canon, pues tengo el flash de Canon Tiene el típico reflector encima Todo como suele ser Y puede funcionar en dos modos En TTL y en modo manual Además puede ser esclavo en modo 1 y modo 2 Que ya sabéis, si no sabéis Pues en un modo dispara con el primer disparo del flash principal Si no dispara en el segundo, evita el primero Que es el de enfoque Bueno, no os voy a explicar todo esto Lo he explicado en otros videos con más detalles Pero lo que os quiero decir Es que es extremadamente fácil de usar Porque además tiene un modo que es A Y es el modo automático En el que no tienes que saber nada El flash lo hace todo Luego tenemos el modo TTL Que funciona como un TTL de toda la vida Y tú le puedes decir Pues yo quiero que des un poquito más O quiero que des un poquito menos de luz Luego tenemos el modo manual En el que controlas manualmente la potencia Y el zoom del flash Por cierto en TTL el zoom del flash funciona de forma 100% automática Y luego tienes los modos de esclavo Y al final algo muy muy bueno Que hace que este flash entre en otra gama de flashes Por lo bien que lo hace Es el modo inalámbrico De acuerdo, en el modo inalámbrico verás que hay tres opciones Tienes opción A, B y C Estos son los grupos Te permite tener tres grupos Luego dependiendo de cómo te lo compres Puedes comprar solo el flash Puedes comprar solo un transmisor O el flash junto con el transmisor Esta es la caja en la que viene solo el flash Y esta es la caja en la que viene el flash Más el transmisor Bien, si te compras la caja con el transmisor Pues lo que podrás hacer prácticamente Es posicionar el flash en un trípode O en cualquier sitio con su soporte Dejarlo ahí y controlarlo desde este pequeño mando Que lo posiciones encima de la cámara Sustituyendo el flash Lo montas en la zapata Te lo voy a mostrar Vale Lo montas por aquí Y para la cámara Esto es como si fuera el flash en sí De acuerdo Entonces puede funcionar tanto en TTL Como también controlar manualmente O sea, en modo manual Controlar el flash que está a distancia Algo que para mí es lo mejor Porque si tú pones un flash posicionado en un sitio Lo mejor de todo es poder controlarlo en modo manual Pero a distancia Sin cables Y por eso me gusta tanto Pero es que además tiene exactamente los mismos controles Y la misma pantalla que tiene el flash Por lo cual no tienes que aprender Cómo funciona un dispositivo nuevo Lo mismo Prácticamente lo mismo Entonces, ¿para qué servían las letras A, B y C? Pues podemos separar los flashes en grupos Por ejemplo, si yo tengo este Y lo pongo en grupo A Al tener otro flash lo pondré en grupo B Con lo cual yo desde aquí Podré decir, por ejemplo Pues el flash que está en grupo A Quiero que tenga X potencia Y el que está en grupo B Quiero que tenga algo más Porque está más lejos Y así compenso Lo mismo funciona en modo TTL Puedes controlar la exposición Que te da cada flash en TTL De forma totalmente independiente Pero lo más revolucionario Porque esto seguramente lo habrás visto En otras marcas como Yongnuo Y todo esto Pero lo más revolucionario De este sistema inalámbrico Es el sistema NAS El sistema NAS Es un sistema nuevo Que han desarrollado Nissin De comunicación entre el transmisor Y el flash Que lo que hace es que Si tú y yo estamos Uno al lado de otro Y los dos utilizamos Este transmisor Normalmente Tu transmisor va a afectar Mis flashes también Porque es de la misma marca Es del mismo modelo Y pues hay interferencias Bien pues en este caso Lo que haces es Emparejar cada flash Con su transmisor Y de esta forma No hay interferencias Tu amigo Que está al lado tuyo Por mucho que dispare Nunca va a afectar Tus flashes Y esto es Lo mejor de todo Pero aparte de esto Si tu amigo Tiene el mismo modelo de flash Pero para Nikon Y tú eres de Canon Pues él te puede prestar Su flash de Nikon Su flash de Nissin Hecho para Nikon Acabo de escupir Pero que no veas Si tu amigo Tiene un flash para Nikon Y tú tienes este flash Para Canon Tu amigo Te puede prestar El suyo Y tú de forma inalámbrica Los puedes controlar Perfectamente Los dos Juntos Independientemente De que uno está hecho Para Canon Y otro para Nikon Tienes 100% De control Desde el dispositivo Inalámbrico Esto me encanta Lo he probado En una sesión Una sesión Experimental Con Lucas Estaba ahí de visita Quedamos Hicimos unas cuantas fotos Estaba posicionando Los flashes muy cerca Muy lejos Controlandolos A ver si llega la señal A ver como va Todo genial La verdad Esto aparte Aparte del resto De las funciones Algo que te permite Y es muy útil Para fotógrafos de bodas Y de eventos sociales Lo que te permite Es tener el flash Así Y disparar O sea Sin cable Y esto está genial ¿Vale? Porque Porque normalmente Lo que hace la gente Es conectar el flash Por cable A la cámara Entonces pues Tienes un cable Que pasa por aquí Y bueno Es muy práctico Poder tú Con tu brazo Ir cambiando El ángulo de la luz Con el flash Pero dispararlo Desde aquí ¿De acuerdo? Esto lo he hecho Durante la boda Ha sido muy práctico Muy útil Ha ido muy bien Una cosita Que tal vez Deberían de mejorar Y no esta marca En general Sino la mayoría De las marcas Tienen este fallo Y es que No te avisa Con antelación Cuando se vaya Acabando la batería O la pila Lo que pasa Es que Simplemente Deja de funcionar Está encendido Pero no le llega Bien la señal O lo que sea Esto pasa Con todos los flashes Prácticamente Y me gustaría Que por fin Alguien solucione Este problema O que en el mismo Dispositivo Pues me salga Una lamparita Un mensaje De que Se me están Acabando las pilas Pero bueno Es una crítica Hacia los flashes En general Luego funcionan Como la mayoría De los flashes Con cuatro pilas De doble A Y la verdad Es que Lo que más me gusta Es que sirven Para alguien Que ahora está empezando En la fotografía De flash Tanto como Alguien que lleva Tiempo trabajando Porque son fáciles De usar Pero al mismo tiempo Te dan todas Las características Que puedes necesitar En un flash 100% profesional Pero ahorrándote Más de la mitad Del precio Más de la mitad Del precio Y además Este es uno De los primeros Productos especiales Que estamos introduciendo En la tienda De fotoescalera Por lo cual Puedes echarles Un vistazo Y el beneficio Que tienes Si tú compras Este flash De la tienda De fotoescalera En diferencia Si lo compras De otro sitio Online Es que Consigues 5 años De garantía ¿De acuerdo? 5 años De garantía De Nissin Que No lo consigues Con otros flashes Y además Si compras El mismo modelo En una página De internet China O lo que sea No lo tienes ¿De acuerdo? Entonces Echa un vistazo Te dejo el enlace En la descripción De este video Si tienes Cualquier tipo De preguntita Sobre el funcionamiento Del flash Me puedes hacer Un comentario Intentaré responderte Lo antes posible Pero de todas formas Tienes todas las características En la página web De fotoescalera En este mismo enlace Donde podrás Pues leer Todos Pero todos Los detalles Tanto sobre el flash Como sobre el transmisor Tienes las dos Dos opciones Y No creo que te quede Alguna duda Pero si tienes alguna duda Hazmela en los comentarios Especialmente La primera semanita Después de subir cada video Sabéis que estoy Muy muy atento A vuestras preguntas Intentaré responder A todas las preguntas Que hay Echadle un vistazo Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente video Chicos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!